La zona arqueológica Plasuelas en Bénjamo es todo un enigma respecto de quiénes la habitaron. Hoy en día es de apreciar la riqueza cultural que encierra la misma, toda vez que sus trazos arquitectónicos y estructura arquitectónica están bien definidas en detalle, que conjuntamente con la escritura encontrada son característica propia de un pueblo bien organizado y sobre todo con un alto desarrollo sociocultural. Por este motivo, se considera Plasuelas como una de las más ricas zonas arqueológicas en el Bajío Guanajuatense y que seguramente tenía una estrecha vinculación con otras regiones mesoamericanas, ya que en este recinto se han encontrado vestigios de otras regiones como Barro Rojo de Teotihuacán, Barro Negro de Oaxaca. Información tomada del libro Pénjamo, lugar de Sabinos, de José Sergio Hernández Rodríguez.